Volvió la carrera Guayacorroner. Este año tengo metas que alcanzar. Empiezo cada día y sé que mi vida tiene un propósito. Cada vez que corro, pienso en lo que he logrado y lo que voy a lograr. Busco mis sueños. Solo yo puedo vencerme. No existe la derrota dentro de mí. Mi familia y mis amigos creen en mí. No los voy a decepcionar. No dejo que nadie me diga lo que es imposible para mí. Al final, la única cosa del mundo que me lleva a la meta está en mi mente. Llegué hasta aquí y no voy a detenerme. ¡Ahora! Guayacorroner 4ª edición. Alcanzando metas. Este 29 de octubre a las 7 de la mañana en el Estadio Modelo Alberto Spencer. ¡Juntos vivimos Guayacorroner! Para más información visita nuestras redes sociales.